Hoy vamos a hablar de la milonga porteña, papá. Si sos de los que les gusta bailar la milonga, pero todavía no se animan a hacerlo, y cuando aparece la tanda de milonga en las milongas, te vas a fumar afuera o a pedir algo al bar, entonces este video es para vos. La milonga porteña, junto al vals criollo y el tango, son los tres ritmos hermanados que se bailan en los espacios para bailar tango, que son las milongas o tanguerías y las prácticas. Bueno, este ritmo de la milonga en realidad es la mamá del tango, y cuando el tango nació y se fue definiendo musicalmente a principios del siglo XX, el tango tenía muchos nombres, se le llamaba milonga, tango milonga, tango criollo, tango milongón, milongón, es decir, que musicalmente el tango y la milonga eran muy parecidos, prácticamente no tenían diferencias. En realidad cuando el tango se define musicalmente como tal es en la primera década del siglo XX, que se definen los instrumentos que le van a dar sonoridad única y se establece en un compás de 4x4, y ahí tuvo mucho que ver de Caro, por eso se le llamó también la era de Cariano. Pero bueno, en ese momento el tango queda claramente definido musicalmente, con su ritmo, su sonoridad, y la milonga queda definida como siempre fue, es decir, en ese ritmo alegre, en un ritmo de 2x4, ese ritmo rapidito, juguetón, sincopado, y esto, digamos, es la característica y la esencia del ritmo de la milonga. Ahora te voy a sugerir unos tips, unos consejos para que empieces a practicar, y de esta manera le pierdas el miedo a bailar milonga y realmente la disfrutes, y aprendas a comprenderla y realmente a disfrutarla. El primer tip es que tenés que entender que la milonga es un ritmo alegre, y para bailarla hay que bailarla con alegría. Si bailas milonga técnicamente, vas a tiempo musical y haces todo correcto, pero no hay alegría en tu baile, no estás bailando milonga. Una milonga sin alegría es como un cuerpo sin alma, está, pero no está vivo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es preparar tu espíritu para disfrutar de esa tanda de milonga, o de cada milonga que bailas, con alegría, como si fueras un niño con un juguete nuevo. Ir entusiasmado a bailar y a divertirte, eso es lo más importante para empezar a bailar la milonga. Tip número 2. Es muy importante que te familiarices con la rítmica musical de la milonga. La rítmica musical es muy muy sencilla, tiene dos tiempos. Un tiempo fuerte que va a tierra, y un tiempo débil que va a cielo. Entonces, pam, 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 pam. Esa es la rítmica de la milonga. Un, dos, 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 un, dos. ¿Se entiende? Entonces, no importa si la... Hay milongas que son lentas, otras que son muy rápidas, y otras que son intermedias. Pero no importa si son lentas o rápidas. La base rítmica de uno, dos, siempre está presente. Entonces, lo que tenés que empezar a hacer es escuchar, escuchar atentamente, identificar el uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y meter el cuerpo con ese ritmo. Por ejemplo, hacer este movimiento de los chasquidos. Uno, dos, uno, dos. O usar las palmas. Uno, dos, uno, dos. O hacer el movimiento que hacen los directores de orquesta. De uno, dos, uno, dos. Cuando te familiarizas con el ritmo, tenés que empezar a caminarlo. Caminarlo simplemente con uno, dos, uno, dos. Simple. Tip número tres. Una vez que te familiarizaste con la rítmica, empecé a caminarlo solo. En tu casa, solo, tranquilo. Te pones unas milonguitas y empezás uno, dos, uno, dos. Pero caminándola. Ten en cuenta que la milonga, al ser más rápida, los pasos son más cortitos. Es más parecido a un trotecito suave que a una caminata. Por ejemplo, en el tango se busca la proyección de los pasos y la elegancia. En la milonga eso no es importante. Lo que es importante es que lo camines a tiempo. Y esa caminata de la milonga quizás es un poco más desprolija, más sucia, ¿sí? Porque es algo donde se involucra todo el cuerpo. Tanto la parte alta como la parte baja van a tierra, básicamente. Entonces es caminarlo, acordate, pasos más cortos, ¿sí? Y no importa tanto hacer un paso proyectado y elegante, sino algo bien natural. Tip número cuatro. Una vez que ya estés familiarizado con el ritmo y lo camines y te sientas cómodo en la caminata, empecé a practicarlo con algún amigo o amiga, compañera o compañero. Y empiecen a practicar las caminatas básicas que conozcan, que generalmente conocen del tango, ¿sí? Como la caminata básica de frente o entrando por el lado abierto, el lado cerrado. Esas caminatas sencillas las empiezan a practicar en riembo y en tiempo de milonga. Otra figura ideal para practicar la milonga es el paso básico de seis movimientos. El famoso cuadrado o la baldosa. Ese es ideal también. Para practicarlo en tiempo de milonga. También con sus variaciones. Por ejemplo, el cuadrado continuo, la corridita en el paso dos o la corridita en el paso cinco, ¿sí? Esos son las caminatas y las figuras ideales para practicar en ritmo de milonga. Tip número cinco. El abrazo. El abrazo en la milonga tiene que ser bien cerrado, bien cerradito, bien juntitos ahí. Porque al ser un ritmo rápido, sobre todo si sos conductor, no se te tiene que escapar la compañera, ¿sí? La tenés que tener bien tomada. Obviamente la compañera también tiene que colaborar a ir ese abrazo bien cerradito. Porque un abrazo semiabierto o un abrazo abierto bailando en milonga le quita toda la magia, ¿sí? Tanto para el que lo ve de afuera, que se ve algo raro, como el que lo baila. Si bailas milonga, si bailas milonga con un abrazo abierto, no se siente nada, es como que no tiene vida. La milonga se baila bien cerradito, bien pegado y ahí se disfrutan todos los matices que al escuchar la música con el cuerpo podemos empezar a trabajar y a bailar junto con la compañera o el compañero. Tip número 6. Tenemos dos estilos de milonga que se han definido con el tiempo. Una es lo que se conoce como milonga lisa. La milonga lisa es la milonga caminada, ¿sí? Caminada. Un buen ejemplo de la milonga lisa era Pepito Avellaneda. Si ven los videos en YouTube de Pepito Avellaneda, él hacía la milonga lisa. Después otro estilo es lo que se llama milonga con traspié. El traspié, bueno, por decirlo de una manera simple, es como un pequeño rebote. Y se usa mucho, digamos, para bailar la parte sincopada de la milonga. Pero digamos, con el tiempo había bailarines que bailaban solo liso o solo traspié. Pero en la realidad es que a los bailarines que les gusta la milonga generalmente combinan ambos estilos, ¿sí? Y bailan un poco de liso con algunas cositas detrás de traspié. Ese es más o menos el criterio. Tanto un estilo como el otro tienen figuras caminadas, ¿sí? Que son para circular en la pista. Y también figuras giradas, que son para bailar en el lugar. Existen figuras muy típicas que son de milonga, para bailar milonga. Tanto para caminar y circular en el salón, como para bailar en el lugar. Yo te recomiendo que cuando ya estés canchero o canchera con el ritmo, la rítmica y con la comodidad en tus movimientos, empieces a aprender estas caminatas típicas de la milonga y también los movimientos girados para bailar en el lugar. Que también te van a servir para bailar el tango. Tip número 7. Olvídate de los ganchos, las barridas, las sacadas, las colgadas. Olvídate de todos esos pasos que son típicos del tango. En la milonga no existen. Por ahí puede que en alguna exhibición de milonga hayas visto algo de eso. Pero es una exhibición y lo hacen los bailarines como una forma de alarde del dominio de la danza. Pero eso en la realidad no se usa para bailar la milonga. La milonga es simple. Es caminar, quizás usar poco traspié. Lo que sí se usa o se puede llegar a usar en determinados momentos y de una forma muy sutil son algunos saltitos, que también se usan mucho en el tango. Pero son saltitos pequeños, cortos. No los saltos, digamos, a la cintura como se hace en el tango yong. Saltitos simples, cortos. Eso sí se puede llegar a usar en la milonga. El número 8 y el último es práctica, 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 práctica. Hay un dicho que dice la práctica es el maestro y eso es una gran verdad. Si querés dominar lo que sea en cualquier plano de tu vida, sobre todo cuando aprendes una habilidad nueva, tenés que, bueno, practicar, practicar, practicar y en la línea del tiempo, la práctica, 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 va a ser que lo que hoy te cuesta dominar, luego se te naturalice y lo domines bien. Por eso es importante en las danzas en general y sobre todo cuando uno está aprendiendo a bailar tango, es que tengas una buena base, porque si tenés una buena base y practicas esa buena base, en realidad con el tiempo vas a tener buenos conceptos incorporados y te van a hacer naturalmente. Y al revés ocurre lo contrario, es decir, si no tenés una buena base vas a ir adquiriendo vicios, malos movimientos, malos conceptos que a lo largo del tiempo no vas a tener, o sea, no va a mejorar tu baile y después vas a tener que limpiar todo eso y vas a necesitar más tiempo para adquirir los conceptos y la base correcta. Bueno, hasta aquí los tips para bailar y dominar milonga y te invito a que juegues con la milonga, que te diviertas, que la pases bien y esa es la esencia y en esa esencia es donde realmente vas a sentirte que estás conectado con el ritmo de la milonga. Gracias por verme y ya sabes, si te gustan mis videos, like, compartir y comentar. Gracias.